Ventaneando celebra 23 años de trayectoria ininterrumpida, y habrían aprovechado para esconder un mensaje en una de las fotos de la celebración. En la cuenta oficial de Ventaneando compartieron una imagen donde aparecen todos los conductores, incluso los que ya están en Televisa, Juan José Origel y Marta Figueroa. Pero las que no salen son Atala, Sarmiento y tampoco Aurora. Valle, llama la atención que la Boris también fue dejada fuera de la imagen de agradecimiento. Lo notan en Twitter, sí. Arroba Pepillo. Origel regresó al foro después de 20 años, Atala ya solo tiene que esperar 19, ¿por qué no pusieron a Atalita a Boris? También faltan la Garza, Cazarez, la Gómez Montt, que feos modos de veras, porque miren, como sea, se hayan ido como se hayan ido, también formaron parte de la historia de su programa. Agradecidos deberían estar también, mujer. En estado vegetal, que dio a luz, sufrió abuso de su enfermero, es que si te fijas solo están los iniciadores y los actuales no los intermedios como Atala o Ricardo o Mónica ni la Cua ahora tiene seis hijos. Q no recuerdo su nombre, ni Álvaro o Cueva, es falta de ética, finalmente trabajaron para ella.